Bienvenidos Saiyans, una noche más al canal, bienvenidos con un nuevo vídeo muy muy especial Cómo conseguir o cómo crear más bien al Super Saiyan legendario canon Con las ropas, con los accesorios y las transformaciones que nos ofrece Dragon Ball Xenoverse 2 Sin trucos, sin mods y con un abanico de personalización realmente increíble Vídeos de los que os gustan, creativos, vídeos que disfrutáis como el de Goku Limit Breaker Hoy en el canal os enseño cómo crear el Super Saiyan legendario Así que prepara tu like, bienvenidos al canal y bienvenidos al DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte! Durán se lesiona, Hazard al Madrid, Jovic al Madrid, Mendy al Madrid Estas noticias son realmente increíbles y ¿dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano O los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes Está en la mejor app que he probado OneFootball, con un acceso súper fácil La puedes descargar en iOS y en Android Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol Lo cual lo convierte en la mejor aplicación Y además hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas OneFootball, tu aplicación Corre, descárgala, que es gratis Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla Recordad, OneFootball Bien, Saiyans, antes de nada me gustaría aclarar una cosa No vamos a utilizar mods, no vamos a utilizar hacks, no vamos a utilizar exploits Todo lo que vamos a utilizar es contenido y material del juego Creo que es un vídeo bastante entretenido Es una sección que hace tiempo que no subo Y que con el DLC 9 pues me he replanteado subir Me gustaría también decir que tenéis mi cuenta de Instagram oficial en la descripción Que me podéis seguir a ver si conseguimos llegar a esos 10.000 Saiyans en la cuenta ¿Vale? Y también, muy importante, este miércoles haré un directo Estoy subiendo en este canal, en la sección de vídeos ¿Vale? Todas las misiones del DLC 9 Hoy os he subido una, ¿Vale? Quiero que vayáis La veáis, dejéis un like Porque el miércoles ya habré subido 3 o 4 Y haremos directos con suscriptores Consiguiendo todas las habilidades del DLC 9 Y quiero que estéis en ese directo el miércoles por la noche Chicos, para empezar a crear nuestro Super Saiyan legendario Vamos a tener que ir al creador de personajes Bien, ya estamos en el creador de personajes Saiyan Como veis, mi personaje tiene un realismo bastante increíble Parece épico El tono de piel La ropa El cabello El color del cabello La cola de los Saiyans Vamos a crear nuestro Super Saiyan legendario En base a mis gustos Pero también hay otras opciones de personalización Que os pueden gustar Y están la verdad que muy bien Cada uno puede aplicar su imaginación Esto es para ayudaros y crearos el personaje definitivo El personaje Super Saiyan legendario Pero con vuestro sentido del gusto ¿Vale? Para ello Nos vamos a ir a nuevo personaje ¿Vale? Este personaje me lo voy a quedar ¿Vale? Vamos a seleccionar un Saiyan Porque se puede transformar en Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Evolution Ahí podemos poner la transformación que queráis ¿Vale? En este caso voy a seleccionarlo masculino Y de aspecto Lo voy a seleccionar básicamente como yo lo tengo Ni muy alto Ni muy bajito Una estatura media Que sería esta ¿Vale? Que está bastante bien Y para la cabeza Yo siempre Si se trata de un Super Saiyan legendario Le suelo dar este tipo de pelo ¿Vale? Porque los demás que hay A mí sinceramente No me gustan nada Como para un Saiyan legendario Si sacan algún juego de Dragon Ball O en algún DLC Podrían incluir más cabellos No estaría de más Yo le pongo este Que se parece al del Super Saiyan legendario Es muy original Entonces Nos vamos a los ojos Los ojos normalmente Le pongo los ojos Obviamente De los Saiyans ¿No? Podemos ver un repertorio de ojos Realmente increíble Pero yo Los ojos que le suelo poner Son estos Que son los que mejor quieran ¿No? Las pupilas Las pupilas No las suelo hacer Ni muy grandes Ni muy pequeñas ¿Vale? Algo estilo El 23 La nariz Yo no la suelo tocar nunca Porque la verdad es que No importa mucho El tema de la nariz El aspecto de la nariz La boca y la mandíbula Si que la suelo Dejar Como veis Bastante prominente No me paso ¿Vale? Suelo añadir Por ejemplo Alguna marca Esta marca estaría bien añadida El personaje Que queda bastante bien Y las orejas Pues bueno Ya sabéis que las orejas Las dejo Tenemos el tipo 2 Pero también podemos poner El tipo 1 Es decir Por el tema de las orejas No hay problema Aquí Si que Si que incido bastante En la creación del personaje ¿Vale? Tenemos diferentes tonos de piel A mi personalmente Me gusta este tono de piel Este como veréis Es el de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Pero yo le pongo este tono Porque es el perfecto Una piel un poquito marroncita Que lo que hace Es que le de un tono muy épico Al personaje Ya no nos vamos Al tono blanco Que yo siempre he subido tono blanco Del personaje Siempre lo he tenido así Y queda como un poco Subrealista Sino que nos vamos a un tono ya Un tono mejor Que sería Efectivamente este Este lo veo muy cargado Este Es un tono Que para mi Es ideal ¿Vale? El pelo El color del pelo Es muy importante Normalmente Siempre vemos pelos negros En Broly Pero siempre viene bien Pelos marrones Siempre viene bien Darle un detalle Y el detalle Que yo le suelo dar al pelo En este caso Es este Este color No es negro Sino que tiene destellos Como No llega a ser tampoco azul Este si que se nota que es violeta Pero este No llega a ser azul Y me gusta bastante A mi me gusta mucho Este color de pelo Veis que Que le da Un toque especial Pues ese es el color de pelo Eso es lo que estamos buscando Ese toque especial Que caracteriza al personaje Normalmente las pupilas Las podéis añadir Del color que queráis Por ejemplo Le podéis poner las pupilas Amarillas Al Super Saiyan Legendario Que queda muy bien Así Está la verdad que muy bien Y como atuendo superior Yo esto lo suelo dejar Como está Porque como Tampoco es que vayamos A tocarlo Porque se va a cambiar Esto Básicamente esto Se va Se va a cambiar Podríais darle El aspecto de Broly Si queréis Pero A ver Esto se va a cambiar Y No tiene sentido Que le añadáis Estos colores Por así decirlo ¿No? Si que es verdad Aquí le podemos Poner algo Rollo Estilo Broly Si que es verdad Que queda bastante bien ¿Vale? Pero No es la finalidad La finalidad no es esta Entonces Podemos poner algo así Tipo Broly Que como patrullero Llega a Llega a Condom City Como patrullero Y no está mal Pero A mi sinceramente Me gusta más El rollo El rollo Que os voy a enseñar A continuación Esto sería básicamente El Super Saiyan Legendario ¿Vale? Lo tenemos creado ya El Super Saiyan Legendario Con nuestra Pues bueno Con la marquita Y demás Que está bastante bien Y luego Ahora os voy a enseñar Mi personaje ¿Vale? Para que veáis La ropa Que le suelo poner Al Super Saiyan Legendario ¿Vale? Este sería El Super Saiyan Legendario Mío Creado ¿Vale? Le vamos a añadir Nombre Bueno la voz Es importante también Vamos a añadirle esta voz Y le podremos poner Super Saiyan Espera Un momento Super Saiyan Legendary 100% No sé si lo va a aceptar Esto No Pues se queda Con Super Saiyan Legendary Chicos ¿Qué os parece si nos vamos con mi personaje? Y os enseño básicamente El atuendo Del Super Saiyan Legendario Bien chicos Ya estamos con nuestro Super Saiyan Legendario Ahora vamos a darle forma Vamos a darle ropa Que es lo que necesita Este Saiyan Legendario Que estamos creando Bien Pues ¿Qué vamos a hacer? Primero os voy a enseñar las habilidades Esto como ya digo Va a gusto A gusto De cada uno Yo le coloco Meditación Para llegar a todas las cápsulas de aquí El Kamehameha x10 La ráfaga de rayos Que me gusta bastante Y la carga máxima ¿Vale? Luego le pongo La explosión gigante Del Super Saiyan Legendario Perdón La explosión gigante Y el rugido gigantesco Del Super Saiyan Legendario En esta ocasión Le pongo el potencial desatado Porque yo Me estoy centrando En el principio De la batalla De la película De Dragon Ball Super Broly Y luego onda explosiva Con esto Nuestro Saiyan Va a quedar muy bien Mark ¿Cuál es la ropa Y los accesorios Que recomiendas Para este personaje? Pues bueno Yo como super arma De que empiece el experimento Pero como la tengo Con otro personaje No puedo seleccionar Otra super arma Como atuendo superior Like por el estornudo Como atuendo superior Recomiendo Obviamente La de Broly 100% de poder ¿Vale? Como atuendo inferior Aquí ya Incido un poquito ¿Vale? Yo suelo pedir La de Suelo Suelo Ponerla de Bardock ¿Vale? En este caso La tenemos ocupada Por nuestro personaje Podemos poner Cualquier Pantalón Pero yo soy Si que es verdad Que yo soy De un pantalón negro Así que por ejemplo El traje de Gran Saiyaman Funcionaría Traje de Gran Saiyaman O También podemos poner El traje del equipo De la fuerza de Ginyu Blanco Yo voy a poner El de El de Ginyu ¿Vale? Porque me gusta bastante En manos Yo las manos Las suelo dejar libres Para emular bien El Super Saiyan legendario Y en pies Yo siempre pongo Las piernas De Broly Cannon ¿Vale? Las piernas de Broly Cannon Que la verdad Están Muy Muy Bien Esto sería la ropa De nuestro Super Saiyan Legendario Luego Le podemos añadir Un accesorio Yo siempre le añado Alguna cola ¿Vale? Siempre se le puede añadir Alguna cola Rastreador Pero cola ¿Vale? También la estoy utilizando La cola La cola Seca Creo que la estoy utilizando No me va a salir aquí Creo recordar A no ser que la tenga Repetida Vamos a mirar Si la tenemos repetida O no Vale Pues sí que la tengo repetida Esta sería la cola De Saiyan Y así quedaría Nuestro Super Saiyan Legendario Eso sí Podemos ir al modo Entrenamiento Y podéis Obviamente Visualizar Que nuestro Saiyan Legendario Va a pegar mucho Con lo que yo pretendía Enseñar Ya tenemos la ropa Ya tenemos Todo seleccionado De nuestro Super Saiyan Legendario Quiero recordar Que esto es un tutorial Sin hacks Sin mods Sin nada Para que disfrutéis Realmente Del Super Saiyan Legendario Obviamente Lo he subido Al nivel 99 Lo... Creo que voy a crear Un canal especial Para este Si este vídeo Supera los 1500 likes Si supera los 1500 likes Me creo Solo un canal Solo un canal Vale Ojo cuidado Me voy a crear Solo un canal Para nuestro Super Saiyan Legendario De verdad lo digo Solo me voy a crear Un canal Para nuestro Super Saiyan Legendario Donde voy a subir La historia Contada Desde nuestro Super Saiyan Legendario Pero para eso Necesito Que Que este vídeo Supere Los 2500 likes Y me comprometo A subir Lo que he dicho Bien Aquí tenemos El Super Saiyan Legendario Como estáis viendo Me he venido aquí No se por que Vale Vamos a quitar Bueno como en el principio Del vídeo Pero me he venido aquí Y ahora Vais a ver Realmente El poder Del Super Saiyan Legendario Yo le suelo dar El potencial desatado Porque así Le da más epicidad Al personaje Lo veis Veis que le da epicidad No Le da una epicidad Increíble Y luego ya Pues podéis darle Por ejemplo La habilidad Del Super Saiyan Legendario Que queda muy bien Esa aura Blanca A mi me encanta Me recuerda De verdad A un Super Saiyan Legendario Obviamente Podéis ponerle La transformación Que queráis Vale Podéis ponerle La transformación Que queráis Yo le he puesto Una buena voz Le he puesto Una buena ropa Una buena transformación Que creo Que está Muy bien Y chicos Hasta aquí El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle Un buen like Al vídeo Suscribiros al canal Por supuesto Si no lo estáis Y nos vemos Con más tutoriales Que sé que os gustan De el Super Saiyan Legendario Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao Chao